Las autoridades de Nariño aseguran que el detonante de los enfrentamientos entre la fuerza pública, campesinos, indígenas, comunidades negras, disidentes de las FARC y paramilitares está relacionado con la erradicación forzosa y la sustitución de cultivos ilícitos. Autoridades de Nariño expresaron su voz de rechazo por la situación de violencia y afectación de derechos humanos que continúa presentándose en la costa pacífica nariñense. En los últimos hechos, el líder José Jair Cortés del Consejo Comunitario Altomira fue asesinado por desconocidos en el sector de San Juan, zona rural de Tumacu. El asesinato del líder Jair Cortés, algo muy triste, muy lamentable. Desde acá, desde el departamento de Nariño, hemos tomado todas las medidas pendientes para que estos hechos no se presenten. Le hemos manifestado esto al señor vicepresidente de la República en reiteradas oportunidades, la protección a nuestros líderes sociales, a nuestros campesinos, que evitemos la confrontación con nuestra fuerza pública. La erradicación forzosa y la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos son, según las autoridades, el detonante que mantiene enfrentados a comunidades con la fuerza pública, por lo cual alcaldes reiteran el llamado al gobierno a brindar una atención integral y evitar que estos hechos se extiendan a otras zonas priorizadas por el conflicto. Últimamente Policarpa, a comparación con el año 2016, subió el índice de homicidios, estamos a un 160%. Esto preocupa realmente mucho a las autoridades locales y departamentales, puesto que somos una zona veredal, somos un municipio que ha sido priorizado por el postconflicto y que le ha apostado 100% a la paz. En lo corrido de este año, dos líderes sociales reconocidos en la costa pacífica han sido asesinados. ¡Gracias!